Remedios en Chile es caro, lo demuestran los estudios nacionales e internacionales, pero sobre todo la experiencia de quienes consumen medicamentos. Así lo reafirma también una reciente encuesta cuyos resultados arrojan que 4 de cada 10 consultados gasta más de 50 mil pesos mensuales en la farmacia. La operaron de una hernia en la columna el 1 de septiembre, y aunque por recomendación médica Janet debe moverse poco, no tiene más opción que ir de farmacia en farmacia cotizando los tres medicamentos que debe tomar durante los próximos seis meses. Últimamente he estado gastando 60 mil pesos, 55. ¿Cala mes? Sí, todos los meses. ¿Tiene que hacer un esfuerzo? Porque me imagino que no es fácil desembolsar esa cantidad de plata todos los meses. Claro que no es fácil, más cuando uno está con licencia. Según la encuesta realizada en octubre por la Universidad San Sebastián, el 45% de los consultados dijo gastar menos de 50 mil pesos mensuales en remedios. Pero hay un 24% que gasta más de 50 mil, un 11% más de 100 mil y un 5% sobre 200 mil. En resumen, el 40% de los encuestados destina más de 50 mil pesos mensuales para comprar medicamentos. En la encuesta nosotros pudimos identificar que todas las medidas que tienden a bajar el precio, por ejemplo, darle un precio preferencial para los adultos mayores, acabar con el IVA o controlar los precios de los medicamentos por parte del Estado, por supuesto que la gente las quiera. El 80% de los encuestados está de acuerdo con que el Estado regule los precios de los remedios. La ley de fármacos 2, que se discute en el Congreso, recoge varias medidas para ello, como aumentar la oferta de remedios bioequivalentes, bioequivalentes, también regular los conflictos de interés entre industria farmacéutica y la medicina, para así transparentar los precios. Es decir, que las poblaciones puedan saber cuál es el precio del medicamento del laboratorio, como el que distribuye, como el que finalmente vende en la farmacia. Se está legislando para terminar con esa concentración y buscar alternativas de poder tener un mejor, digamos, acceso a los medicamentos. Hay que seguir avanzando en materia de bioequivalencia, que ha demostrado ser la forma para introducir más competencia, y eso no solamente garantiza calidad comparable, sino que va bajando los precios. Cerca de un tercio de los consultados dijo haber interrumpido un tratamiento médico por no poder pagarlo. La mayoría está de acuerdo con precios preferenciales para los adultos mayores, y la mitad de los encuestados apoya la venta de remedios en los supermercados, la otra mitad lo rechaza, punto que también forma parte de la discusión en el Parlamento. Yo he viajado por muchas partes del mundo, y en todas partes del mundo, los medicamentos se venden en las góndolas de los supermercados, debido a menor precio y mayor accesibilidad. Si es para abaratar los costos, yo pienso que sí, que deberían venderlos en los supermercados. Por eso están las farmacias, las farmacias tradicionales. No es buena idea que vendan en los supermercados. En mi país hay algunos productos como el acetaminofén, el ibuprofeno, algunos productos que se pueden vender sin recipiente médico, pero tiene que ser bastante controlado. Aunque la venta en supermercados de remedios que no requieren receta es una realidad internacional, varios expertos aseguran que el impacto en el precio sería casi nulo, porque la mayoría son medicamentos de bajo costo.